Dime Joby, Joby produciendo Mami chula que tu crees, si yo te voy a buscar Tu di que me tienes ganas bebe, y yo a ti te tengo mas Mami chula que tu crees, si yo te voy a buscar Tu di que me tienes ganas bebe Y yo a ti te tengo mas Mami cuando tu quieras pues llámame Que yo voy y te busco de una vez Le dije a tu amiga de que es lo que es Ahora ella quiere que yo le de Mami cuando tu quieras pues llámame Que yo voy y te busco de una vez Le dije a tu amiga de que es lo que es Ahora ella quiere que yo le de Mami dime a ver que vamos a hacer Te rompo ese culito y después te lo mando a hacer Tu amiga esta celosa tambien quiere que le de De lo que yo te di tu sabes la ultima vez bebe Pues no le pare que la noche te entera Le estamos dando duro de eso nadie se entera Tu me dijiste que tu andabas soltera y apareció tu novio tremenda bellaquera Hola bebe o donde es que estas metido Quiero verte dime si estas ocupado O si te puedo llamar o si te puedo llamar O si te puedo llamar si nos podemos ver Que así como y cuando tu quieras pues llámame Que yo voy y te busco de una vez Le dije a tu amiga de que es lo que es Ahora ella quiere que yo le de Mami chula que tu crees Si yo te voy a buscar Tu di que me tienes ganas bebe Y yo a ti te tengo mas Mami chula que tu crees Si yo te voy a buscar Tu di que me tienes ganas bebe Y yo a ti te tengo mas Mami ya tu estas moja Te pones cachonda cuando hablamos por el chat Mándame la quechon pa' yo irte a buscar Quiere que te busque y que te de un agua ya Pero ya No lo pares, no lo pares Pa' mi esta noche es de travesura Esta noche me travesura Y te voy a devorar mami cuenta y jura Esta noche es de travesura Baby esta noche me travesura Esta noche me travesura Y te voy a dar con la quechula Esta noche Ya tu sabes mami Te regalas de luces mami DJ Benny Hobby, hobby En el beat En el beat En el beat